Y hola que tal amigos youtuberos, aquí son Mianito 12, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag Bueno, después de que el anterior gameplay estuvo un poco lag, se acuerdan que les decía que estaba lag, que lo sentía lag Y no sabía el porqué, pues ya le bajé un poquito lo que eran las gráficas Pues ya, ya está bien creo yo, creo que también tiene un error que cada vez que si le subo le bajo en pleno gameplay Pues me vuelve más lag de lo que está Ahorita estoy en 60, FPS es profundo completamente, ya no va a bajar ni nada Pero bueno, espero que ya siga así, ya no nos preocupemos tanto por eso Y que bonito, que bonito, ahora sí vamos a la siguiente misión que nos habíamos quedado En que estábamos yendo a ver al gobernador, ¿no? Pero antes de eso, les quería decir que me puse a hacer lo que eran misiones secundarias Les voy a mostrar el mapa, que eran las misiones de asesinato Me puse a hacer así esas misiones, solo porque, pues, para acordarme un poco con el control, el manejo y todo Aparte que el mapa, pucha, que se ve recontralaja acá, no sé por qué Pero bueno, vamos entonces acá a la misión, como digo, que es acá la misión principal Y pues ya, vamos a ver cómo nos va Y ahora sí ya no va a estar lajeándose Bueno, ustedes recuerden que lo ven a 30 FPS, yo lo veo a 60 Pero cuando de repente hay un bajón bien feo de 60 a 30 Es como si me pusieran en cámara lenta todo Y ala, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el señor? Y bueno, vamos a ver entonces cómo nos va Estoy grabando hoy día también a las 6 de la mañana Pues porque, no sé, están construyendo por mi casa En la calle, están arreglando las pizzas, no sé qué mierda Entonces, intento aprovechar los momentos donde hay más paz Entre comillas Pues bueno, vamos a ver cómo nos va El señor Walpole, supongo Secuencia número 2, vamos a ver Good morning Good morning Tancan Walpole de Inglaterra para ver al gobernador Lo que me está esperando Sí, señor Walpole, entre, por favor Voy a subir un poco ahí a mis audífonos Que le faltaba un poco más de audio Pero bueno, eso está ahí ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? ¡Achechín! ¡Duncan Walpole! Debería haber llegado ¡A huevos! ¡Sí, soy! ¡Sí, soy! ¡Duncan Walpole! No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad No me fío de ellos Cállate El gobernador tiene invitados Todos, franceses e ingleses ¡A no, mamá! ¡Llévame meses en alta mar! ¡Sé indulgente con él! Ok, bueno Solo porque están en alta mar dicen que son rudos Bueno, me imagino Listo, llegamos ¿A qué meten bala estos chistosos? Saludos, caballero Debes de ser Duncan Walpole ¿Oyen lo cierto? A huevo, sí, a huevo Sí, 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 eso Eso creía Woods Rogers Un placer Mucho gusto Veo que mi esposa es horrible para las descripciones ¿Perdón? Mi esposa La conociste hace unos años en la mascarada de Percy Ah, claro Dijo que eras endemoniadamente bello Ah, Lolo Sin duda para darme celos ¿Y a ti qué te pasó? Julián, ha llegado nuestro invitado de honor El señor Duncan Walpole Hola Mucho gusto Espero que tu conversión a nuestra orden sea sincera No me gustan los asesinos Y los mentirosos Menos Espero cumplir tus expectativas ¿Qué tal un poco de ejercicio, Duncan? El viejo todavía no está listo Ok Espera, la madre Estoy escuchando un pinche avión a las 6 de la mañana No, mame ¿Por qué siempre son así? Tienes mis dos mejores pares de pistolas, Duncan A ver A ver ¿Cómo se sabe eso? No me acuerdo Me imagino que se apuntar y disparar ¿Verdad? ¿Por qué no me deja aún? Ahora sí Ah, tengo que elegir las pistolas Nueve pistolas Cargamos las armas Lo chistoso es esto Que cargan una sola arma Y se cargan las 4, ¿no? Listo Se cargaron las 4 Vieras que fabrican hasta de 2 Míralo, míralo Cuidado Cuidado que te mete bala Disparo todos los blancos ¿Que me falta alguno? Yo ya disparo todo Qué raro Oh, what the fuck Reto Hay un reto A ver, este reto Yo no me acuerdo Muy bien Un desafío sencillo Intenta acertar a cada blanco Antes de que el reloj se vacíe A ver Recuerda Debes acertar a cada blanco Dentro del tiempo Ya Como que es un poco lento Al momento de Oh, oh Hay un maniquí de esos Bien Le di a todos A huevo Ahí está Objetivo opcional Qué bien que dice el objetivo opcional Listo Vamos a continuar Ya está Mis armas cargadas Listo Duncan ¿Y tu hoja oculta? Nunca he visto a un asesino tan mal equipado Ah Estaba tan dañada que la tiré Ajá Míralo Él me va a dar mis hojas ocultas Un templario Bueno Me estoy spoileando acá Tú elegres ¿Dónde las has encontrado? No las encontré Las cogí Son recuerdos Mira tú Qué bonitos recuerdos Se encuentren Se las encuentres La precogió Dos hojas Es la costumbre ¿Wee? Sí, la costumbre Duncan ¿Tendrías a bien ofrecernos una pequeña demostración de tu técnica? Bueno Por favor Nos sometimos a un entrenamiento mientras esperábamos tu llegada Sería una pena que partieras antes de verte en acción Sí, por supuesto Si hay tiempo Os demostraré con mucho gusto Lo que Lo que sé Aquí estamos La situación se adecua a tus habilidades Adelante Es de una gran simpleza Una hoja entre la multitud Nada ostentoso Rápido y limpio Toma ahí Muerto Muéstranos otra técnica Usar una bala de heno como escondite es muy ingenioso Y ya me metí ¿Por qué no me deja? Qué raro Bueno Ahí sí va Toma ahí Chao maniquín Se murió el maniquín Dios, eso es La discreción Nunca está de más destacar la ventaja de la sorpresa, ¿verdad? Sobre todo al otro lado de una esquina Eso de acá Pero si no fue un truco me metí en medio de la gente ¿Cuál? ¿Qué? Ah ¿Para hacer un asesinato aéreo? Como que él no sabía nada de los asesinos Pero pues ya Va aprendiendo Sin querer queriendo ¿Es posible propinar un golpe mortal a esa velocidad? Sí, mira ¿Qué más? ¿Algo más que quieres ahí? Seguir, continuar Pues ya sí, nada más, ¿no? Parece que eso es todo Bueno, sigamos Los asesinos te han entrenado bien, Duncan Has elegido el momento perfecto para abandonarlos Corriendo un gran riesgo, supongo Traicionar a los asesinos no es bueno para la salud Bueno, tampoco lo es beber licor Pero siento atracción por el peligro ¿Y qué haces aquí exactamente? ¿Eres socio del gobernador o esperas audiencia, como yo? Pistolas, espadas, cañones, granadas Proporciono cualquier cosa capaz de matar a un hombre A ver a tú Una especie de traficante ¿Qué tal está tu esposa, Capitán Rogers? ¿Se encuentra aquí, en la Habana? Confío en que esté bien, pero no lo sé He estado unos 14 meses en Madagascar persiguiendo piratas Nos costó erradicar a los criminales, pero lo conseguimos Confío en poder usar el mismo método en todas las Indias occidentales ¿Y cómo trataste a los de su condición? Sencillo La mayoría de los piratas son tan ignorantes como los simios Los hice elegir entre regresar a Inglaterra, pobres como ratas, pero libres O ser colgados en la orca Oh Imagino que Nassau será tu siguiente objetivo Muy inteligente, Duncan, así es Te deseo mucha suerte Te deseo mucha suerte Mucha suerte, no más, a ver si llegas Gran Maestre Torres El señor Duncan Walpole Ha llegado Sí Te esperábamos hace una semana Lo siento, gobernador Mi navío fue atacado por piratas Y naufragamos No llegué hasta ayer Una lástima Disculpa la pregunta, pero ¿lograste ocultar a los piratas los artículos que me prometiste? A huevo, a huevo, sí Sí señor, así es Increíble No sé qué es eso hasta ahora, no me acuerdo Los asesinos tienen más recursos de lo que creía, pero eso no basta para disuadernos Es un placer conocerte al fin, Duncan Te esperábamos Caballeros, tenemos mucho de que hablar Aquí ya me acordé, ya me acordé que eres el cubito, sí, pero yo no voy a decir para los que no sepan de la historia, ¿no? Ya spoileé una vez, pero ya suficiente Espero que no se han dado cuenta del spoiler, pero bueno A ver, sigamos entonces Por fin nos reunimos Y qué compañía tan continental Inglaterra, Francia, España Todos imperios tristes y corruptos ¿Cuándo no? Ahora sois templarios Los secretos y auténticos disfrutadores del mundo Por favor, tended vuestras manos Tomad nota de nuestro objetivo Guiar a las almas perdidas hasta el camino de la calma Guiar los deseos perdidos Y calmar los corazones emocionados Guiar las mentes perdidas a ideas seguras y sobrías Que la luz del Padre del Entendimiento Nos permita comenzar Muy bien, y así empieza nuestra estadía, pero antes... El consejo me encomendó la misión de hallar un lugar Vamos a robarles esos chistones Vamos a robarles esos chistones Vamos a robarles esos chistones Aquí, en las Indias Occidentales Mirad esto Mirad estas imágenes y memorizadas Narran una historia de la antigua comunidad ¿Me contó dos? ¿Por qué me contó dos? Llevo dos décadas decidido a dar con ese observatorio Dicen que es un lugar que oculta una herramienta de gran poder y utilidad Allí hay una especie de esfera armilar Un dispositivo que nos concederá el poder de localizar y vigilar A cualquier hombre o mujer de la Tierra, esté donde esté Imaginad lo que supondría disponer de un poder semejante Con ese dispositivo no habría secretos, ni mentiras, ni engaños Solo justicia, pura justicia Eso es lo que oculta el observatorio Debemos conseguirlo para nosotros ¿Sabemos dónde se encuentra? Pronto lo sabremos Tenemos al único hombre que lo sabe Se llama Roberts Aunque antes lo llamaban sabio Hace 50 años que nadie ha visto a un sabio auténtico ¿Estás seguro de que éste lo es? Estamos seguros Los asesinos vendrán a poner Ok Sin ninguna duda Pero Gracias a Duncan y a la información que nos ha traído Los asesinos no nos molestarán mucho más Todo se aclarará mañana, caballeros Cuando conozcáis al sabio Hasta entonces Brindemos Se agarró el mapa ni cuenta Yusar Todos encontraremos ese observatorio Con su poder Caerán los reyes Temblará el clero Y conquistaremos mentes y corazones Seguro Edward, estoy diciendo que están locos ¿Qué estás hablando? ¿Qué es esto? Dios, yo soy pirata ¿Qué me vienen a decir a mí mamadas? Pero bueno Muy bien Brindamos todo bonito Felices y contentos Y seguimos sin saber Descansa, Duncan Mañana llega la flota de indias Y con ella tu recompensa Después trazaremos nuevos planes Esperaré, impaciente Excelente Nos vemos en los muelles A primera hora de la mañana Ok Listo Entonces ahora la siguiente misión Es en los muelles Gobernador Torres Requestar tu presencia En los docks Cerro de Castillo Primera cosa mañana Ok Gracias Gracias Madre mía Willy Bueno Ahora ¿Dónde es la misión? Que no la veo ahí Ahora sí ¿Y qué es esa cosita Brillante? ¿Qué es eso? Ajá Ven acá Ven acá El temible capitán El temible capitán Ni siquiera tengo barco Pero yo soy capitán Ah huevo Y bueno Vámonos entonces Ahora sí Vamos a subir por aquí Vamos a la siguiente misión Que está por allá De lejos Vaya que cada misión Son largas Ahora que estoy viendo No me acordaba Ya hemos estado en una misión Que pues no he interactuado Casi nada Solo los he robado El dinero Y ya se pasó Toda la mitad Del gameplay Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es Qué bonito Cómo le metimos el parkour Ahí Al arbolito Al arbolito Eso es Ay Dios ¿Quién me vio? ¿Por qué me vio? ¿Qué quiere de mí? Salto de fe Salto de fe No hay No hay Hasta que se pasó de largo Yo quería bajar un poquito Y se fue de largo Este hechizo Bueno A ver Entonces Como ya dije En el interior gameplay También Ustedes me dijeron Que pues ya Si hay que hacerlo En streaming La mayoría de cosas Que son las secundarias Así que vamos a ir viendo Vamos a ir avanzando Poco a poco Vamos a ver cómo va Esto lo quiero terminar También antes de que vaya a viajar Porque voy a viajar Muy pronto Y después regreso No sé cuándo Así que vamos a ver cómo va Siguiente misión El hombre Al que llaman sabio Buenos días Duncan Es por aquí Edward Hola Edward He encontrado un comprador Para el azúcar Que me quedaba Vaya golpe de suerte Te acaba de llamar Es mi segundo nombre Ese es el mercader Que me trajo aquí Le di un nombre falso Por precaución Bien hecho A huevo Uff Desde la que me salvé Nos vemos luego Bonnet Hasta pronto Todo enojado El hombre Hasta mal Muy puntual Ah pinche sabio Me callo Aquí está Templarios y asesinos Llevan una década Buscándolo Me han dicho Que te llamas Roberts ¿Es cierto? Supongo que Reconocerás esto Según los relatos Antiguos Para entrar En el observatorio Se necesita La sangre De un sabio Tenemos La llave Solo nos falta Su ubicación Quizá El señor Roberts Nos la revele Llevadlo A mi residencia Le quitaron La sangre Ahí mismo ¿No? Interesante Seguiendo ahí Ese redondito Con sangre Y bueno Ahora tenemos Que llevarlo A Roberts Tanto ruido Ajá Mira, mira El asesino Mira El asesino Míralo Míralo ¿Cómo está ahí? Sí Sin duda El observatorio Fue una herramienta Construida por la raza Precursora Su valor Es incalculable La rata Precursora Sonó Ay Dios Ey Están vuelando Por ahí atrás En una de tus primeras cartas Mencionabas tu deseo De asesinar A Atavai El mentor Maya Lograste cumplir Ese cometido Antes de venir A mí No No pude Hacer No Míralo Tuve Demasiados Contratiepos Una pena ¿Ese es asesino? No, no es asesino Está bien Amal Ahí ya está Hay varios Espera, ¿solo tengo una pistolita? Está mal Para comprarme 20 pistolas Algo no va bien No te alejes Gran maestre Yo también No dejéis que capturen al sabio Cueste lo que cueste ¿Dónde? Ah, ahí está Toma mierda Toma ahí Eso es Eso es Hola Adiós ¿Por qué hago con el mapa? Maldita sea Van a disparar Van a disparar Van a disparar No, se lo vuelan A la oreana torre Aguanta ¡Qué templario! Dimecito desgraciado Disparar No tengo No tengo No puedo desbaratar La defensa Ya, con espadas ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Se están alejando? Puta Se van, se van, se van Sin mí Ni cuenta Ay, cabrón Cuesta mal Atravesado Ah, viejito ¿Por qué yo que hago con la pinche mapa ahí, desgraciado Están freándome? Toma mierda Ya está Oh Oh, shit Esos asesinos Ah, ah, conserva esta puta Nada más Viola A ver si no delante Uhhh Sómate Se está escapando Se está escapando Yo estoy envenenado Supuestamente Ah Pero se me pasó Mira, rapidito Se me pasó Me tomé mi paracetamol Ah, sí Tiene los Aquí, viene aquí Ah 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 Se me escapa Se me escapa Mira aquí Lo mato ahí, ¿no? Y se desincronizado Y se desincronizado Y sale Ah Doblad la guardia Por gusto es bigote Estoy exhausto Qué día más agitado, caballeros Sí Nos han atacado por todos los frentes Debemos ser más cautos Desearía quedarme para contemplar el fin de este drama Pero he de aprovechar estos vientos Y partir a Inglaterra Por supuesto, capitán Que la fortuna te acompañe Con suerte Volveré como gobernador Y con el favor del idiota de mi Adiós En cuanto a ti Igual Considero este pago El primero de una larga inversión Gracias A huevo Un placer Querría que mañana vinieses al interrogatorio Será al mediodía Ok Sí, señor Así se gana la plata fácil Matando gente Y siendo envenenado Pero no importa En vez no sabes desde arriba Desde arriba Oh, shit Ok, bueno Eso sí No sabía Pero bueno Listo Hemos terminado Un par de misiones Como siempre En cada gameplay Que sabemos hacer Así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 4 Black Black Recuerden si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video amigos Chao Chao